Hubo que aprender a llevar... Lo que no debo. Así que, si me permites y me disculpas, me largo. Si te mueves, disparo. ¡Habla, coño! Me voy a ir, Carlos. Si te mueves te coso a tiros, te lo juro por Dios. No eres capaz. Inténtalo y lo probamos. Algo que tengas que hacer. Cada uno tiene que seguir su destino. Estate quieto, Fernando. ¡Alférez! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle, que se le va! ¡B Weather! ¡Soc08. ¡No,Jacky! ¡Alc Sydney! ¡Allejo! ¡Allejo! ¿Qué pasa? 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 Creo que lo más prudente es que llevas esta cápsula siempre encima. Yo llevo otra igual. Si en algún momento te sientes acorralado, que no te cojan con vida. Te la tragas y por lo menos tendrás una muerte rápida. Te aseguro que mucho mejor que la que ellos te tendrán reservada. ¿Fernando? Fernando, ¿Fernando, por favor, por favor. Fernando, Fernando, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Fernando, ¿Fernando, Fernando, ¿Fernando? Fernando, ¿Fernando? Fernando, ¿Fernando, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor.